Vale, grabando vídeo podcast. Y ahora vamos a ir al Spotlight en el iPhone y a la de 3 ya lo quitamos, ¿vale? Vale. 1, 2, 3, lo quitamos. Y si estás listo empezamos ya. Venga, cuando quieras. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis chicos y chicas? Y bienvenidos seáis al canal de YouTube de AisanaCodeTV en este vídeo. Vamos a ver un qué tiene Archain en su iPhone. Muy buenas, Alberto, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Ya con ganas de hacer esta sección que, bueno, la verdad es que a mí me apetece mucho. La verdad es que sí, la verdad es que a mí hay muchísima gente pidiéndonoslo. El otro día lo puse en Twitter, vamos a hacer un que tengo mi iPhone con Archain en la gente, pero ¿cuándo lo vais a subir? La gente preguntando ahí, la verdad es que a la gente le gustan mucho los que tengo en mi iPhone y creo que los colaborativos también, porque conocemos otro punto de vista, ¿no? No siempre quizás el mío, la gente que sigue este canal, ¿no? Sino que además pueden ver otras aplicaciones que pueden ser muy interesantes. De hecho, el otro día nos vimos, hicimos una quedada aquí en Barcelona, que tú eres de Pamplona, pero viniste a Barcelona este fin de semana y nos vimos el sábado. Quedamos EduMac, quedamos Loterogui, quedamos tú, quedamos yo con nuestras mujeres y tal. Y la verdad es que yo por lo menos, como habéis escuchado en el podcast de EduMac, he revolucionado mi iPhone, ¿eh? O sea, he cambiado la aplicación nativa de cámara por Procámara 7, he quitado la aplicación de fotos nativa por iFoto, eso es por tu culpa, y luego la aplicación de Twitterific la he cambiado por Twitter oficial. Te dimos, te dimos, Paco, Edu y yo te dimos muchas cañas, ¿sí? Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues nada, en este vídeo vamos a intentar analizar sobre todo quién es Alberto Garayoa, quién es Archain, y vamos a ver un poquito cómo utilizas tú tu iPhone, qué aplicaciones tienes y también qué tweaks utilizas, ¿no? Tú eres más conocido, eres Alberto Garayoa, pero eres más conocido en la red, en el Mundo 2.0, por Archain, arroba Archain en Twitter, ¿no? Pues sí, siempre... ¿Qué es lo que haces tú en el Mundo 2.0? Tienes el MiniPodcast 112, ¿no? Sí, los MiniPodcast, el MiniPodcast 112, que empezó como una aplicación de VoIP que se llama IPTT, donde cogimos un canal y ahí estuvimos prácticamente desde el inicio de las aplicaciones del iPhone, yo creo que fue de las primeras. Fue una aplicación impresionante, de las mejores que había, no solamente en VoIP, sino yo creo que en todo, ¿no? Porque además creo que nos han conseguido muchas, muchas no han logrado lo que hace esta aplicación, aunque se ha dejado un poquito, y ahora pues estamos un poco esperando que simplemente Android, que es lo que queremos, ¿no?, para atraer más gente. Seguimos con el canal, sí, seguimos con el canal, y la verdad es que ha mejorado el sonido, el que quiera probarlo va a alucinar, como suena. Suena de lujo, ¿no? La verdad es que tú eres un amante de la VoIP, la Voice Over IP, y realmente el IPTT es como una emisora de radio, donde tú eliges un canal, y en ese canal hay gente hablando, en Push to Talk. Pulsas, hablas, sueltas, no hablas, ¿no? Algo así. Y la verdad es que es como un radioaficionado, ¿no?, pero tecnológico, porque en el 112, bueno, creo que habláis de todo, ¿no? Sí, hablamos de todo. Bueno, nos gusta a todos la tecnología, pues al final nos hemos centrado en la tecnología, pero hay charlas de amigos, ¿eh? Y, bueno, hay charlas de todo tipo. Ahí está Isa, está Johnny Vinilo, que la gente le conocerá también. Sí, me acuerdo. Y hemos hecho, pues, una familia, es que es así. Pero está abierta a todo el mundo que quiera compartir, pues, experiencias y cosas tecnológicas y lo que sea. Y el IPTT 112 no te salva en la vida, pero te escuchan, ¿eh? Es que igual. Es que, obviamente, no somos médicos, pero, bueno, pero sabemos escuchar y yo creo que, bueno, de alguna manera salvamos la vida, sí. Para todos aquellos que quieran tener una charla agradable, pasaros por la aplicación del IPTT Canal 112. La aplicación está en la App Store y, como bien has dicho, pues, estáis esperando y estáis hablando con los desarrolladores para que la saquen en Android. Sí, ahora estamos entre IPTT y el Cello, que es otra aplicación que a mí personalmente no me gusta porque es una falsa VoIP, que digo yo, y el sonido no es bueno, aunque sí que tiene muchas opciones muy buenas. Y, de momento, estamos entre una y otra, ¿eh? Esperando que salga Android en el IPTT porque, si no, abandonaremos seguramente la aplicación. Bueno, pues, a ver qué pasa. Esperaremos un poquito. Y, bueno, Alberto, ¿qué te parece si empezamos por la pantalla de inicio? ¿Qué es lo que tienes tú en tu pantalla de inicio y luego ya revisamos tu inicio? La pantalla principal, que es quizás lo más importante, lo que más usamos nosotros, ¿no? Sí, pues, mira, la pantalla principal, pues, como todo el mundo, yo creo, que tenemos nuestras carpetas simples, aplicaciones simples más importantes. La mitad de la pantalla, y la otra mitad, pues, sí que está llena de iconos y carpetas, subcarpetas, y, bueno. Entonces, bueno, pues, las primeras aplicaciones arriba, pues, las típicas de teléfono, mensajes, carrete de fotos, música, vídeos, que es lo que te decía antes, ¿no? Que no se usa mucho, ¿no? Pero ahí está. Y la Apple Store. Y luego, pues, dos del tiempo. Yo soy, pues, por mi trabajo, necesito saber qué tiempo va a hacer al día siguiente, con exactitud, y por eso, pues, tengo dos. Una para hacer comparativa. Perfecto. Muy bien. Yo la verdad es que el tiempo utilizo una aplicación que se llama el tiempo.es, que yo me fío bastante de ella. La verdad es que es esta aplicación de aquí. Y no es que tenga una interfaz muy bonita, pero por lo menos es muy fiable. Cuando aquí dice que va a llover, yo me fío, la verdad. La verdad es que, como estáis viendo, nos muestra por franjas horarias la temperatura que va a hacer, la velocidad del viento. Y además, nos dice la probabilidad de lluvia. Y nos salen unos iconitos bastante significativos que nos orientan un poquito para saber si va a estar soleado, si va a estar nublado. Y la verdad es que es una aplicación que yo, por lo menos, me fío bastante de esta, ¿eh? No sé tú si tienes alguna que sea muy fiable. Siempre he sido de WeatherPro, además, como la pagué. Una vez que pagas una aplicación, es como que te cuesta deshacerte de ella, ¿sabes? Porque como la has pagado, pero va muy bien. Y yo creo que, al final, la mayoría buscan, pues, los mismos servidores o parecidos, con lo cual, muchas veces, solamente cambian la apariencia, ¿no? WeatherPro, ¿eh? Y ahora la estoy abriendo. La tengo desde siempre. Y tiene, pues, es un poco así liosa, ¿no? Porque tiene demasiadas cosas. Pero una vez que la, que la, bueno, pues que la tocas y, bueno, la manejas, pues ya sabes dónde está todo. Y, bueno, pues te da las estadísticas de hasta una semana. Y puedes ver en cada día muchas cosas por horarios, cuándo va a llover, la cantidad que va a llover y a qué hora, etcétera. ¡Guau! Una pasada. Bueno, continuamos, Alberto. ¿Qué más tienes ahí en tu pantalla de inicio? Bueno, ya en lo que son las, bueno, en la parte de abajo, que es el dock, pues lo que más usas, ¿no? Que es normalmente, pues los ajustes, yo por lo menos los ajustes, la cámara, que aunque la cámara ahora ya está implementada en el control center y en mil sitios, pues me gusta tenerla ahí a mano porque también por mi trabajo necesito sacar muchas fotos, los contactos, Safari y los correos tan importantes, ¿no? Para trabajar también. Y luego, pues en aplicaciones, la primera carpeta la llamo Nativas y aquí, pues tengo todas las aplicaciones de iOS, de estas que no se pueden borrar y que, pues, las tienes que tener en algún sitio y realmente la mayoría no las usamos, ¿eh? Por ejemplo, bueno, yo el calendario y las notas, sí, pero el iBooks para ver PDFs por mi trabajo, la calculadora cuando me voy de cena con los amigos, la brújula prácticamente la tengo olvidada, el Game Center ahora toca por el tema del concurso en los campeonatos, pero no soy nada jugón, el Passbook creo que no la he dado ni el abierto un par de veces, la bolsa, cero, iTunes Store, prácticamente no la uso tampoco, el FaceTime desgraciadamente no la uso, deberíamos usarla más, creo, y el kiosco, recordatorios, reloj, las notas de voz, pues, puntualmente. Eso en cuanto a las aplicaciones nativas, son las más osas, ¿eh? ¿Vale? Luego, pues, tendríamos la productividad, ¿eh? La productividad sí que tengo, pues, PDF Max Pro, Evernote, el PDF Expert. ¿Uso es Evernote? Yo fíjate que utilizo la aplicación nativa, tío. No la uso mucho. Evernote es más completa, te puedes hacer libretas, puedes organizar un poquito más tus notas, las tienes en cualquier dispositivo, sea Android, sea iOS, sea cualquier ordenador, pero, no sé, a mí la aplicación de notas me cuadra, tío, porque meto algo en el iPhone, la tengo en el Mac, en el iPad, y es rápido, ¿no? Y para escribir notas, oye, ya me vale. Sí, no, yo soy, por cada tres veces que abro notas, una vez abro notas, o sea, soy más de notas también, como tú. Yo creo que, a mí me gusta lo simplificado, no me gusta lo complicado, aunque tenga más opciones. El otro día te escuché y comparto contigo que a veces no nos queremos liar en aprender cosas, actualizaciones, joder, y ahora que han sacado, venga, vete y busca dónde están las opciones. No, vamos a lo simplificado. Wunderlist, Google Drive, también, pues usamos puntualmente cuando queremos compartirnos cosas, ¿no? ¿Qué más? Ahora me he ido, vale, aquí. Box, sí que es un servidor que utilizo mucho, ¿eh? Y... Fíjate que de nubes tengo mi pantalla de inicio 2, Dropbox y Google Drive, y son básicamente las que utilizo. Sí que es verdad que tengo Mega por ahí instalado y tengo Box, pero realmente las que más uso son Dropbox y Google Drive. Sí, yo soy más de Box y Dropbox y Google Drive también, pero Mega realmente, además que venga, Mega yo tengo un problema en el ordenador que no me abre, me he tenido que bajar el Firefox para que, o el Opera, no, el Firefox, para poder ver mi servidor. Yo no creo que es un tema de certificados, ¿eh? Bueno, ya avisan, ¿no? Que Safari y Mega no son muy amigas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, y además es peligroso meter las cosas en Mega, ¿no? No tiene por qué pasar nada, pero todos tenemos la experiencia de Mega Upload, que creo que a ti te pasó igual que a mí, que yo me compré la cuenta Premium de Mega Upload y al poco tiempo la quitaron. A Guille, a Guille le pasó, y no, yo gracias a Dios no compré, no compré, pues si no me hubiera, para estas cosas me cabría un montón. Sí, pagó pues 70, 80 euros la semana anterior de desaparecer y es una faena, es una faena. Sí, la verdad es que si fue una faena y mucha gente perdió información que estaba alojando ahí, porque al final yo la quería para ver el Mega Video, y para descargar los archivos rápidamente sin tener que pasar por las esperas que te daban, pero la verdad es que gente tenía archivos personales subidos a Mega Upload y obviamente todo eso lo perdían. Y era una buena aplicación para transferir archivos. Nosotros ahora usamos una que se llama WeTransfer, Alberto, para pasarnos los podcasts, que es una pasada. Sí, nos la recomendó haciendo la Apple Fry de nuestra Ainhoa, la cantante, la ganadora de OT2 y la verdad es que es impresionante porque además no te tienes que registrar, no, no hay registro, simplemente tú pones el mail a quien quieres enviar el archivo de hasta 2 gigas, hasta 2 gigas ahí de pronto, y si tienes la suerte de tener una buena conexión y rápida, es que el archivo no es que suba, es que vuela. Es que vuela, es una pasada, la verdad es que para pasar archivos ni Dropbox ni nada, WeTransfer, te vas a la página web wetransfer.com y entonces tú seleccionas el archivo que quieres pasar, se sube, le pones un email a quien se lo quieres enviar y le llega un email a esa persona de WeTransfer con un botoncito que le das al botón de download y te bajas el archivo. Es una pasada. Y cuando tú descargas el archivo a mí me avisa de que lo has descargado. es verdad. Es que te limite 2 gigas, ¿no? Por archivo. Sí, pero bueno, 2 gigas, son 2 gigas, una pasada. para mandar vídeos, sobre todo, fotografías o paquetes de archivos, está muy bien. Y ya nada, lo que ha sido la productividad, ahora pasaremos a utilidades, inutilidades, ya empieza lo bueno aquí, el OnePassword, el OnePassword, que yo soy del como TweetBot, ¿no? que hizo una actualización y cobró de nuevo. No me gustan esas cosas, pero bueno. Pero es la, yo creo que es la aplicación madre y la reina de las claves, ¿eh? De las claves. Fíjate que nosotros hemos analizado recientemente OneSafe, es una aplicación equivalente a OnePassword, hace exactamente lo mismo, pero es mucho más barata. Más barata, ¿verdad? Hace lo mismo, sincroniza por Dropbox, sincroniza por iCloud, tiene aplicación para Mac, tiene aplicación para Android, tiene aplicación para iOS y es una auténtica pasada. Y la hace lo mismo, además la interfaz incluso es más bonita y... La encriptación, la encriptación será... Bueno, yo creo... Ares 256, igual que OnePassword. Vale, vale, pues mira, pues mira, es bueno saberlo y que no se para... Es tan segura como esa, es mucho más barata y bueno, yo de momento voy a apostar por esta aplicación para tener aquí mis contraseñas. Ahora tengo las dos, OnePassword y OneSafe, porque la verdad es que tengo que hacer, tengo algunas cuentas guardadas en OnePassword todavía, las tengo que pasar a OneSafe, pero en cuanto lo pase, OnePassword me lo quito de en medio. Sí, ¿no? Bueno, pues mira, ahora van a alucinar la gente de la aplicación que voy a mostrar. Es una aplicación como el juego este de los 16 bits del Flappy Pulse, ¿no? Pues esto es la aplicación de teletesto. A ver, a ver, ¿cómo que teletesto? Me lo enseñaste y me dejaste pillado, ¿eh? Mira, la acabo de abrir, yo no abro o no veo los periódicos ni la tele, yo directamente voy al teletesto, le doy a la página principal, ¿eh? Le doy a una más, 101, y veo qué está pasando por el mundo y con esto me vale, yo no quiero saber nada más, ¿vale? El otro día me dejaste pillado, ¿eh? Porque estábamos hablando a jugo al Barça, no sé qué, ¿cómo ha quedado el Barça? Bueno, pues cogíamos aquí, le damos a 202. Yo tengo una aplicación para el fútbol que se llama Goles Messenger, donde aquí voy a ver todos los resultados. Tú te fuiste al teletesto y directamente ahí te fuiste a la página 202 y miraste el resultado. Y si queremos ver los resultados, pasamos aquí, hacemos un movimiento izquierda-derecha, pasamos una más, pues como el teletesto de televisión, pero más fácil porque no tenemos mando. Sí, 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 sí. Y yo creo que esta, pues no sé, a mí me gusta y la utilizo pero un montón, ¿vale? Luego ya pasaríamos al iTranslate, que está, pues cuando tienes un texto y no sabes o te está costando, pues yo copio, pego y directamente ya más o menos traduce a cualquier idioma y es una maravilla. Free Memory que a veces pues para saber o para liberar la memoria la utilizo, veis lo que está ocurriendo, pues que de 24 megas directamente ejecutas y se te va a limpiar la memoria del teléfono, ¿no? Y es muy sencilla y no, muy liviana y muy buena. Más cositas. Aquí si abro muchas aplicaciones que pasan al 5S a un reinicio. No, 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 creo, vamos. Luego tengo Contacts. No tienes muy petado de Twix, ¿eh? Sí, Contacts XL que es como nuestra agenda, ¿no? De contactos pero 100.000 veces mejor. ¿Sí? Joder, esto es como el carrete con iPhoto. Pues esto sería la agenda con el Contacts XL porque puedes crear grupos de amigos sobre todo para correos. es que no tiene fin. Es complicada pero es muy útil. El que no la conozca que la pruebe. No sé realmente si es gratis o de pago. Creo que algo vale, algo cuesta pero merece la pena. Esta aplicación es My Measures for Dimension. Esto lo que hace es sacarse una foto. Vamos a mirar, vamos a borrar este proyecto que tengo. Seleccionamos, borramos, eliminamos y le damos al más y cogemos una fotografía de nuestros archivos desde la galería por ejemplo pues no sé ahora no voy a tener bueno cualquiera venga esta misma ¿no? Le damos a utilizar y lo que haríamos es con los dos dedos crearíamos unas flechas y le diríamos que desde aquí hasta aquí ¿veis la lupa que genera? Le pondríamos una medida en centímetros en la medida que queremos tiene bastantes el color podríamos elegir al color de flecha que quisiéramos por si tenemos más medidas y esto lo que se trata es que si necesitas pasar a la oficina cualquier medida de cualquier objeto lo puedes hacer directamente sin necesidad de de pasar por el día o sea tú haces una fotografía y puedes saber las dimensiones la distancia que hay entre un objeto y otro solamente con la fotografía sabiendo la altura y tal ¿no? Es trigonometría pura al final efectivamente y puedes hacer no solamente rectas sino curvas puedes hacer diagonales y te hacen los cálculos impresionante oye Alberto cuéntame ¿qué aplicación utilizas tú de podcast? de podcast yo utilizo tweetblogcast ¿vale? la tenemos aquí a ver yo utilizo un stackass también recomiendo tweetblogcast la verdad es que es posible que me pase a tweetblogcast porque el rollo de tweetblogcast lo hemos comentado muchas veces es que en una sola aplicación tienes el twitter tienes el blog y tienes el podcast de ese podcast o lo que sea lo cual está muy bien porque lo tienes todo ahí centralizado y tú directamente pues nada estás escuchando un podcast y puedes ir al blog a comentar la verdad es que es una auténtica pasada eso sí está muy bien además es nuestro amigo Miguel Bermejo y es impresionante el trabajo que ha hecho este chico pero impresionante y es que no ha perdido detalle no se ha dejado detalle además bueno tienes una entrada donde están los podcast más importantes por lo menos a nivel tecnológico y nacional puedes encontrar lógicamente todos los podcast del mundo todos los que quieras porque los va a localizar y luego pues lo que dices que puedes no solamente escuchar los podcast sino ver la web y puedes pues hacer menciones puedes no sé un montón de cosas que con otra aplicación no lo harías yo creo que merece la pena además es muy tienes una versión está muy económica son 0,89 euros está bastante bien eso es eso es creo que la versión gratis limita el número de podcast creo no me hagas mucho caso creo que van por ahí creo que la versión gratis solamente puedes poner tres podcast me parece eso es y la verdad es que que merece la pena y es muy recomendable cualquier aplicación de podcast son todas muy buenas la nativa también es buena aunque pasó por una una temporada muy mal que no había actualizaciones y no funcionaba muy bien pero ahora la han actualizado y funciona también de escándalo oye Alberto que te parece si hablamos de fotografía ahora yo para hacer fotografías tengo la cámara nativa que accedo a ella desde el centro de control y luego tengo Procámara 7 una aplicación que me ha fascinado realmente tiene muy buenas opciones y me ha gustado mucho y la verdad es que con esta aplicación tengo en pantalla toda la información que yo necesito además rápidamente puedo cambiar a hacer fotos a hacer vídeo incluso tiene opción de hacer scan de escanear yo puedo escanear un código QR por ejemplo y me lo va y me lo va a enlazar perfectamente con el contenido de ese código QR una aplicación realmente muy buena que es muy completita y se integra perfectamente con la aplicación nativa de fotos porque fijaros que vosotros aquí le dais a fotos y estáis viendo directamente todos vuestros álbumes que tenéis y el carrete todo lo que tenéis en la aplicación nativa de fotos y por eso quizás me gusta un poquito más porque Procámara 7 es bastante fiel a la filosofía de iOS y se integra perfectamente con el sistema no sé si tú tienes alguna aplicación de fotografía o si es la oficial yo soy más de filtros y edición no soy tanto de utilizar una aplicación para sacar las fotos utilizo la nativa y a veces si echo de menos un temporizador para hacer una foto dejar el iPhone en un trípode y sacar una foto pues utilizo GorillaCam que es la no sé la primera que vi que tenía temporizador no es porque sea mejor o peor simplemente por el temporizador y lo demás en cuanto a fotografía son edición y filtros que me gusta mucho son programas esta tiene temporizador tú puedes seleccionar el temporizador y le das y tiene 10 segundos que lo puedes configurar y además fíjate que tiene una cosa que me gusta mucho que es la anti-shake o sea tú le das a hacer una fotografía le voy a dar a hacer una foto ¿vale? pero me estoy moviendo fijaros que me estoy moviendo la fotografía saldría movida en el momento que yo me paro se hace la fotografía es una pasada porque tú le das ahí y tienes la garantía de que la fotografía no te va a salir nunca borrosa además de que tú puedes configurar aquí la calidad de las fotografías que vas a hacer a veces no necesitamos que la fotografía se haga a tope de calidad podemos bajar un poquito la resolución para que pese menos y sobre todo con el vídeo es algo que me gusta mucho que yo aquí le puedo decir que quiero grabar vídeo a 720p que es algo que la nativa no nos deja y la verdad es que yo lo agradezco bastante aparte de que tiene muchísimas opciones casi casi profesionales que bueno la verdad es que queda bastante lejos de una cámara profesional pero tenemos muchísimas opciones bastante chulas como por ejemplo que vamos a ver el ISO por ejemplo si una fotografía tiene un ISO muy alto va a salir con muchos muy pixelada con muchos puntitos ¿no? fijaros que si yo por ejemplo aquí me voy a un sitio con mucha luz o sea si yo me voy a hacer una foto ahora no lo veremos pero si yo me voy aquí a esta zona que está oscura fijaros que el ISO sube eso quiere decir que como hay menos luz se va a ver la fotografía más pixelada ¿no? y de alguna manera voy a ver todos los inputs necesarios con esta aplicación para hacer mejor la instantánea la fotografía ¿no? claro y los datos exif completita esta aplicación los datos exif no te sacan eso ya igual sería más para una eso está en la fotografía para verlo no lo sé creo que no alguna aplicación de carrete sí o desde aplicaciones que hay para los datos exif tan importantes ¿no? pero muchas veces para saber si esta foto lo ha sacado un iPhone o desde donde ha sido sacada hay unos datos internos en la fotografía ¿no? que muchas veces no lo sabemos y hay que tener cuidado con eso mucho cuidado además no puedes compartir fotos así a la ligera muchas veces y luego para ver las fotografías lo cierto es que hasta hace poco estaba utilizando la aplicación de fotos nativa estaba muy contento la verdad es que era muy sencilla pero al final ya me valía pero fíjate Alberto que después de hablar contigo me convenciste para ponerme y foto una aplicación muy sencilla que tiene tres opciones ahora me está utilizando la fototeca tiene tres opciones la de fotos donde voy a ver todas las fotos la de álbumes donde voy a ver todos los álbumes que yo tengo y luego proyectos donde además por el estilo hay foto del Mac yo puedo crear pues un libro con fotografías y puedo pedirlo desde aquí para comprarlo puedo hacer un pase de diapositivas puedo hacer un diario web la verdad es que es algo bastante chulo es una aplicación muy completita de fotografía que aparte puedo seleccionar cualquier foto y editarla al 100% aunque tiene muchísimas opciones de edición aparte de filtros puedo recortar puedo corregir mogollón de cosas es la aplicación de fotos nativa perfecta yo creo que es la evolución y como dijimos en Duomad Podcast tendrían que quitar la aplicación de fotos nativa y poner directamente y fotos mirar las 6.000 vistas previas como las ha cargado que velocidad es impresionante ahora estoy mostrando aquí todas en fin eso la verdad es que me merece la pena en algún bueno en algún episodio no sé si alguna noticia diremos como se utiliza realmente bien para sacarle todo el provecho más adelante yo creo que sí que poco a poco lo iremos haciendo si no en el mini podcast 112 hay un episodio que hiciste tú sobre iPhoto que lo hiciste hace 3 meses o por ahí y la verdad es que bastante interesante y para todos aquellos que queráis saber cómo funciona pues bastante recomendable ir a escuchar ese podcast bueno aparte de eso nosotros como podcasters como bloggers como youtubers al final tenemos que nutrirnos de mucha información ¿de dónde recopilas tú toda esa información que luego conectas en tu por ejemplo pues tengo reader dentro de reader pues elegido pues realmente en los blogs y bueno todas esas plataformas que me interesan y que hablan de lo que me gustan aquí aparecen ¿vale? y a partir de ahí pues simplemente es coger hacer una sincronización con todos esos servidores y aparecerán todos esos feeds todas esas noticias temas que luego nos va a dejar pues compartir por twitter y por cualquier red social directamente por ejemplo vamos a ver una de las noticias esta misma la primera y si le damos a compartir veis la cantidad de plataformas que podemos compartir es impresionante y así siempre estás actualizado la verdad es que siempre lo digo lo he dicho ya muchas veces pero yo utilizo Neosify como lector de fiches he suscrito diferentes blogs y desde aquí pues los gestiono todos y puedo ver aquí pues rápidamente pues todos los blogs todos los posts de los blogs que me gustan para no perderme nada es algo bastante interesante y yo al final me nutro básicamente por Neosify luego tengo otra aplicación que es Apigeeq no sé si la conoces Alberto es una aplicación bastante chula que recopila muchísimas webs de tecnología vale y lo recopila en una sola aplicación de tal manera que tú puedes crear diferentes categorías por ejemplo una categoría de importada lo más destacado te va a aparecer aquí una categoría de vídeos los posts que tienen vídeo van a aparecer aquí una categoría de ánimos tú en esta aplicación puedes estar puedes marcar un estado de ánimo con cada noticia si te ha gustado si no te ha gustado si te ha hecho enfadar si te ha hecho reír y entonces tú aquí en ánimos vas a ver caritas y vas a ver los posts más votados con estos ánimos y al final vas a ver pues que un post es divertido si un post pues ha hecho enfadar a la gente porque la noticia no le ha gustado no porque el post sea malo sino porque simplemente la noticia pues le ha llamado la atención negativamente o positivamente que también está la opción y bueno al final puedes poner aquí categorías de videojuegos de Apple TV de Android de Mac de iOS es bastante personalizado para nutrirte solamente de esas noticias específicas que tú quieres al final leer es una aplicación bastante chula y aunque no la utilizo tanto porque yo soy bastante fiel a los blogs que sigo sí que es verdad que es una aplicación que de tanto en tanto vi mirando y bueno encuentro cosas bastante interesantes está muy bien está muy bien al final y luego obviamente Pocket cuando vea alguna noticia que me gusta mucho o un tutorial que no quiero perder pum lo lanzo a Pocket y luego me lo organizo yo por ahí una aplicación bastante que utilizo bastante Pocket muy bien bueno la verdad es que al final lo que queremos levantarnos es tenerlo todo hecho y estas aplicaciones nos nutren de todo tipo de contenidos al final el que queremos el que buscamos ni más ni menos eso es y luego pues nada pues tengo las carpetitas de juegos que son prácticamente no juego pero los tengo porque también pues tengo una hija y de vez en cuando pues te pide ¿no? te manda a jugar algo las redes sociales que prácticamente yo creo que tendremos todas las mismas excepto que aquí quiero reseñar un poquito a la gente que le gustan los foros la plataforma o la aplicación para la gestión de foros de cualquier foro que es Tapatalk yo tengo la versión pro la de pago creo que son dos de pago yo tengo la la que vale más cara pero que realmente solo te trae un par de temas más y aquí pues puedes buscar todos los foros de cualquier temática y dentro de un foro por ejemplo en nuestros foros de Aysenacode pues tenemos todas estas opciones ¿veis? para enteraros de todo lo que va poniendo los usuarios y compartir y escribir y la verdad que es una maravilla es una aplicación de las que no debe faltar si te gusta pues participar en foros y os animamos a todos además de que os paséis por nuestros foros Aysenacode.com porque a veces estáis aburridos y necesitáis charla en Aysenacode.com siempre va a haber alguien con el cual vais a poder debatir cualquier noticia sobre todo de tecnología porque al final si estáis aquí seguramente es porque os gusta la tecnología y en Aysenacode.com hay espacio para charlar sobre todo además mucha gente nos pregunta tengo un problema porque mi iPhone se ha muerto no me pasa de la manzana se ha roto o sea no sé qué y bueno pues al final si os pasáis por el foro de Aysenacode.com y en el post correspondiente ponéis lo que os ha pasado seguramente habrá alguien que os pueda ayudar seguro seguro que habrá la verdad es que los foros los hemos creado con la intención sobre todo Alberto tú porque tú eres el que creaste el CMS el que te has currado al final los foros el que más post estás poniendo en los foros el que más está gestionando como administrador del foro de hecho eres el administrador del foro la verdad es que estamos ahí metidos y al final el objetivo es crear comunidad y no crear comunidad por tener ahí un millón de personas y ya está y decir tenemos un millón de personas no el objetivo es creo que es ayudarnos entre nosotros hay una sección de tweaks que está funcionando bastante bien donde muchísima gente está recomendando tweaks al momento en el que salen es algo bastante bastante chulo y bueno luego al final eso si tenéis algún problema ir a los foros preguntar allí porque seguro que hay alguien que rápido os va a poder ayudar ¿no Alberto? si efectivamente yo la diferencia que veo entre los foros o las redes sociales o los grupos dentro de las redes sociales como grupos de 100 personas en line que está muy bien hablar y tal reírte y preguntar ahí pero esas respuestas mueren en cambio los foros no mueren es un contenido es una enciclopedia que siempre va a estar ahí y por medio del buscador siempre vas a tener una respuesta y eso es lo bonito ¿no? de tener una base de datos ¿no? exacto yo creo que es un espacio donde vamos a crear comunidad haciéndonos amigos nosotros y charlando de lo que nos gusta y luego también si tenemos algún problema en el foro es el espacio ideal porque seguro que hay alguien que sabe como que le ha pasado antes que a ti eso mismo y seguro que te puede ayudar así que os aconsejamos pasaros por el foro de isenacode.com y para ir al foro desde el iPhone o desde iOS o desde Android lo mejor tapa tal ¿no Alberto? pues sí tapa tal que es para bueno la gente que no está en un ordenador todo el día pues lógicamente el que va con el teléfono todo el día por la calle y eso es la solución a mí me gusta reconozco me gusta más contestar o participar en un post en los foros con el teléfono que en un ordenador sobre mesa ¿por qué? pues porque estoy en cualquier sitio y respondo mucho más rápido y las fotografías encima las vas a meter dentro del servidor de Tabatalk con lo cual no vas a tener necesidad de tener un espacio aparte etcétera sí la verdad es que sí bueno Alberto ¿qué te parece si hablamos un poquito de multimedia a ver qué utilizas tú? yo por ejemplo en multimedia tengo varias aplicaciones tengo VLC que es una aplicación gratuita que es una auténtica panacea que me gusta mucho por dos motivos primero porque reproduce todos los formatos de vídeo por lo tanto si a mí me enviar un email con un vídeo en Windows Media Video o lo que sea con VLC lo voy a poder abrir desde email compartiéndolo con VLC y voy a poder reproducirlo y además una cosa que me gusta mucho es que VLC tiene red local cuando yo me voy a red local voy a ver todos los servidores multimedia que tengo en mi red local y al final yo tengo un disco duro NAS que se llama Hollywood que me voy a meter en él y fijaros que yo puedo navegar de esta manera por todo el contenido que yo tengo en este disco duro multimedia de tal manera que las películas y series que yo tengo ahí y vídeos domésticos y fotografías todo lo que tengo en ese disco duro puedo acceder desde el iPhone gracias a esta aplicación de VLC y obviamente al protocolo de DLNA no sé si tienes alguna parecida tú Alberto si yo en el ordenador VLC también y la tengo también aquí en el iPhone pero realmente pues creo que la acabo de abrir por primera vez porque no sé muy ha sido a ver ya te digo que normalmente veo todo por YouTube también tengo UltraTube y esta sí de Downloader que es la que hablábamos antes que tiene un navegador propio por ejemplo si nosotros nos vamos a navegador buscaríamos ahí YouTube ¿veis? y por ejemplo este vídeo no había encontrado ¿veis? que aparece bueno ahora no lo va a mostrar porque estamos por medio de iDrop y te saldría una ventana emergente bueno ahí se ve ahí se ve entonces tú eliges la flechita de descargar y directamente luego la metes en tu carrete y listo te puedes bajar los vídeos de YouTube con TED Downloader y metes los vídeos directamente en tu carrete ¿no? sí muy bien eso es una pasada es una pasada sí sí luego yo utilizo Video Explorer una aplicación que es un navegador web pero lo bueno que tiene es que me permite ver vídeos en Flash o sea todos esos servidores de series.ly de series Yonkies y similares que no se pueden ver en Safari lo cierto es que sí que los puedo ver directamente desde Video Explorer porque yo meto aquí la URL y veo el vídeo el vídeo que está en Flash ¿no? el vídeo por streaming online y además esta aplicación me permite verlo y además descargar el vídeo que es lo que también me gusta mucho sí esto es como los navegadores que salieron alternativos ¿no? que permitían Flash ¿no? al final es lo mismo ¿no? es lo mismo integrados pero Flash en vídeo solamente está muy bien en vídeo y en cuanto tengo otra destacable tengo otra que se llama Radium es una aplicación de radio simplemente para escuchar la radio pero funciona realmente muy bien tiene una interfaz bastante bonita sí a veces esos días que igual te das un paseo y no sabes qué y dices va a escuchar un poco la radio claro yo tengo que reconocer que no escucho radio que al final lo que hago básicamente es escuchar podcast pero cuando pasa algo en la radio hay un evento deportivo o alguna cosa interesante claro pues me gusta tener la aplicación de radio para estar al tanto y que no se me escape nada pues esto sería como una radio que es el nuestro IPTT nuestro canal para que vea la gente un poco la interfaz y nada simplemente aquí pulsaríamos hablaríamos hola hola no hay ningún usuario porque nos hemos ido a la otra plataforma pero bueno y aquí tendríamos pues tres colores y tres formas de hablar sería la pública la privada y la de amigos sin más y yo creo que en cuanto a multimedia pues bueno no tengo tampoco muchas cositas pero música sí los micrófonos que me gustan bueno a veces utilizaba acuérdate para hablar micrófonos activos sí es verdad el megafón ese sí porque además el micrófono de los iPhone es un muy buen micrófono pero muy bueno muy bueno entonces pues le dábamos un poco de salida ¿no? utilizando pues un cable un jack macho o una entrada al ordenador y hacíamos de micrófono activo por medio de una aplicación si alguien no sabe cómo hacerlo se le ponemos vamos que consulte conmigo y yo se lo explico es algo bastante chulo utilizar tu iPhone de micrófono lo conectas el ordenador y la verdad es que es una pasada y suena muy bien seguramente muchos lo habrán escuchado en el Apple Friday sí además es un micrófono como si fuera es es activo entonces es como si fuera de condensador es que tiene muy buena calidad además que hay que decir que micrófono del iPhone recoge absolutamente los sonidos del más allá es impresionante recoge todo es muy bueno es muy bueno bueno Alberto ¿qué te parece si hablemos un poquito de jailbreak? ¿qué tweaks tenemos instalados? yo si te parece empiezo yo tengo activator creo que todos tenemos activator me encantan los gestos y con activator puedo tener gestos para hacer ciertas cosas ¿no? yo por ejemplo tengo un gesto que es cuando hago un doble tap en la hora entro en reposo sin tener que tocar el botón power o sea es algo que me parece cómodo hago cualquier cosa y luego pam pam un doble tap en la hora y se me apaga la verdad es que es algo bastante chulo luego tengo carrier pigeon que es un tweak que lo que hace es cambiarme el nombre del operador por el texto que yo le quiera poner fijaros que yo tengo puesto en vez de operador móvil tengo puesto isenacode luego tengo un tweak que me gusta mucho que es cccontrols con el cual yo puedo personalizar todos los toggles de activación desactivación de wifi de LTE 3G datos móviles y tal y además puedo aplicarle temas para ponerle colores sobre todo por ejemplo lo tengo puesto con un tema que cuando tengo algo activo el wifi lo tengo activo parece un toggle en verde y cuando está en rojo es que está desactivado por ejemplo los datos móviles los tengo quitados ahora los tengo activados y me cambia de rojo a verde eso es algo que me gusta mucho luego cckick es una cosa que me gusta mucho porque tengo cuatro botones nuevos en el centro de control en la parte de abajo si desdizo a la izquierda veo los cuatro botones tradicionales pero luego por defecto tengo el botón home tengo hacer un resprint tengo ir a los ajustes del sprint board cerrar todas las aplicaciones y luego tengo aquí la multitarea que esto es lo que más me gusta porque yo desde aquí tranquilamente estoy en cualquier sitio voy al centro de control y aquí tengo la multitarea sin necesidad de cerrar la aplicación irme a la multitarea convencional de iOS y tal me parece mucho más cómodo tenerlo así tengo otro tweak que es nuevo que se llama Cilinder un tweak con el cual yo de esta manera voy a poder poner una animación para pasar entre páginas en el sprint board es al más por el estilo barrel además lo han modificado hace poco y hay mogollón de temas la verdad es que este es uno que es el que tengo puesto yo pero hay muchos más al más por el estilo barrel bueno tú Alberto ¿qué usas un poquito por ahí? la Cilinder nos mostraste allá en Barcelona y la verdad sí que es muy parecida a un efecto barrel pues mira yo tengo bueno yo soy yo no por ejemplo el control center no lo tengo comprimido como tú que ahí le has metido de todo la verdad es que no no soy muy usuario del control center pero por vagueza o por olvido porque muchas veces ostia voy buscando la aplicación de cámara coño si la tengo en el control center y no me acuerdo yo creo que nos pasa mucha gente bueno pues mira dentro de los tweaks tengo activator lógicamente aunque cada vez es más son más las aplicaciones que integran dentro de la aplicación ya todos estos movimientos que puedes hacer con activator barren luego la aplicación madre número uno para mí la mejor de todas y es vamos display recorder que es con la que yo hago screencast y directamente te captura no solamente la imagen de todo tu springboard sino también el sonido el sonido además y luego pues lo puedes exportar al carrete luego está el live weather icon que es el icono este que aparece con animación o sea es un icono animado que está muy chulo del tiempo mini player que es un bueno al más puro estilo de android nos pone pues un reproductor en nuestro streamboard y que por medio de un tap en el abarrastrado o como quieras pues puedes ocultarlo para escuchar la música rápido tiene algún pequeño fallito yo creo que actualizarán pronto luego pues sicarios sprintomis 3 que esta es pues con la que consigo pues el efecto de blanco y negro sí porque se han dado cuenta a los chicos y chicas que tú tienes el springboard en blanco y negro sí que nos han matado el color pero las aplicaciones en las que las abres pues aparece ya el color pero me acostumbro y me gusta y yo creo que además que me voy a quedar con ello me gusta yo soy muy de blanco y negro y la verdad es que el día que vi la opción y probé quedé fascinado luego pues tengo subtenlock es que este no sé realmente que era para bloquear me parece que es algo de él lo que es screen creo virtual home el watch app lstime que es para el whatsapp para que nadie te vea si estás conectado o no ¿vale? y en cambio tú ves a todo el mundo esto es un poco un tema pues laboral ¿no? tampoco quiero que que las empresas pues lógicamente pueden pensar ¿no? que estás conectado todo el día estás conectado que luego te preguntan cosas no sepan claro bueno pues por si acaso y luego pues el winterboard ¿no? que hasta hace poco dudé en utilizar el htmlog3 pero al final pues me quedo con el winterboard porque todavía le falta un poquito a ese tweet ¿no? para y poco más la verdad es que es ten en cuenta que las arquitecturas 64 bits en el 5S pues todavía todavía no tenemos como vosotros tantos tantos tweets yo tengo uno que me encanta que no lo tienes puesto y tendrías que ponerte lo que se llama multitasking gestures es un tweet que hace lo siguiente yo estoy en una aplicación y haciendo un gesto de swipe hacia arriba fíjate Alberto hago esto y cierro la aplicación y desde el springboard hago esto y me voy a la multitarea ¿y está para 5S? está para 5S creo que Guillo lo tiene puesto en el 5S yo lo tuve es súper chulo además tengo otro tweet que se llama no slow animation a mi las transiciones de IOS 7 me parecen horriblemente lentas la verdad es que fijaros como se me abren a mi las carpetas como se me abren las aplicaciones de rápido fijaros como se cierra como se abre es una auténtica pasada no slow animation porque la verdad es que va todo al final no va más rápido simplemente lo que hace es acelerar las transiciones pero es que en IOS 7 las han puesto las transiciones demasiado lentas y a mi eso me crispaba un poco y ahora la verdad es que me va todo con este tweet muy muy rápido es una pasada y luego no sé si tengo algo más así destacable tengo swipe selection que es para el teclado donde tú puedes escribir y haciendo gestos en el teclado vas a poder mover el cursor que esto para corregir es increíble es uno de mis tweets imprescindibles y luego una cosa que quería comentar también el guest mode es un tweet con el cual tú puedes crear un acceso invitado en tu dispositivo tú por ejemplo al ver que tienes un 5S que tienes el código de desbloqueo tú puedes aplicar un código para un invitado o incluso puedes poner un botón de invitado de tal manera que alguien sin saber tu código puede entrar en tu dispositivo pero con acceso restringido tú puedes bloquear unas aplicaciones puedes bloquear incluso el centro de notificaciones el centro de control puedes bloquear mogollón de cosas todo lo puedes bloquear absolutamente todo y dejarle acceso solamente a una aplicación o las que tú quieras es algo realmente muy chulo sobre todo nosotros que tenemos peques y los niños nos cogen el dispositivo y tal pues mira si no queremos que se vean nuestro twitter nuestro email y tal pues lo podemos bloquear y bueno básicamente lo que hablamos ayer si lo que hablamos ayer luego también hay una para que no te salga la famosa Apple Store cuando estás descargando un tuyo de Cydia que te va directamente que eso es una mierda pues también hay uno que se llama No Haz Store Open creo que se llama y el de las transiciones yo lo tenía instalado pero me estoy fijando ahora que no lo tengo como se llamaba el que hace cilinder este cilinder no el que hace no la transición perdón no el que acelera las transiciones ah no es luego animation y porque no lo tengo si yo lo descargué bueno será cuestión de buscarlo otra vez luego Alberto tengo una aplicación aquí súper chula que se llama EAT que aparece un perro en el icono así es suena el nombre Euskal Archaín Euskal Archaín puede ser no Euskal Archaín chacurra perro chacurra que me meto en esta aplicación y cuéntanos un poquito esta aplicación Alberto bueno pues esta aplicación espera a ver si la encuentro porque la tengo en tránsito todavía no la he colocado yo tengo que decir que tengo dos multicarpetas una de tránsito donde cuando bajo una aplicación no va directamente a la carpeta final sino que se queda unos días o unas semanas ahí en espera a ir para arriba o ir para abajo ir para arriba es a la carpeta definitiva lo cual se quedaría para siempre en mi iPhone y la otra sería ir a la a la multicarpeta basura a la carpeta basura donde ahí peligra ya y esta la tengo en tránsito bueno esto es una aplicación que cedida un poco pues bueno por la plataforma Blanco y que Apple 5x1 me dio la oportunidad de que de que se subiera ¿no? a tanto en Android como en como para iOS y bueno un poquito es la historia de una raza que me gusta por eso mi nombre Archain es pastor y llevo pues 12-13 años un poco colaboración con el club con el Euskal Archain Shakuran Alcartea que es el club del perro pastor rasco y un poquito es informativa es no hace nada simplemente pues bueno secciones de historia del estándar racial las monográficas de la raza fotografías criadores calendario bueno un montón de cosas para que la gente pues informe de lo que es realmente la raza y el peligro de extinción en la que se encuentra sin más perfecto Alberto bueno pues si quieres comentar alguna cosilla más ya lo comentamos ahora y ya cerramos que ya llevamos cuarenta y pico minutos sí y nos reclaman nos reclaman por todo los cuatro gigs pues nada más nada más simplemente eso que casi un placer que que bueno que seguramente bueno la gente habrá visto que igual me dejó alguna cosita y si está interesado o quiere preguntar si que para qué sirve pues que me diga o que nos pregunte y ya está arroba archain lo estaréis viendo por pantalla arroba archain si habéis visto algún iconito que queréis saber más en profundidad qué es lo que hace y tal pues preguntarle que él os lo va a comentar en twitter y seguirlo por supuesto porque merece mucho la pena seguir archain que siempre está ahí ayudando a la gente y siempre está ahí posteando cosas muy interesantes en twitter como todos como todos aquí muy buena comunidad muy buena gente y todos con muchas ganas pues muchas gracias Sergio muchas gracias a ti Alberto y nada chicos y chicas aquí nos despedimos espero que os haya gustado muchísimas gracias por ver si os ha gustado mucho 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 apoyarnos con vuestro me gusta y si lo metéis en favoritos ya lo partimos muchísimas gracias chicos y hasta la próxima chau chau chau